Tratamos de dar inicio a las acciones desde la Secretaría de Cultura y Educación con esta muestra que trata sobre el periodismo local, básicamente es periodismo gráfico. ¿Este material que había aquí en el archivo? Exacto, gran parte son de donaciones que han hecho los vecinos y publicaciones que estaban en resguardo en el museo, pero bueno, las trajimos para aquí en su momento porque es el lugar más adecuado, digamos, el formato papeles debe estar acá. Justamente ustedes lo que tienen es, veo que revistas de Lincoln también con revistas nacionales. Exacto, digamos, tratamos de hacer un complemento con las publicaciones locales en su relación con las publicaciones nacionales, digamos, vemos que hay un discurso que se complementa. Sí, pero algunas publicaciones que no conocía realmente, como aquella chiquita donde dice niños desaparecidos. Sí, son publicaciones que siempre están elaborando las agrupaciones por los derechos humanos, en este caso precisamente desde abuelas, y llegaron acá al archivo como producto de las donaciones de los vecinos. Hay un montón de colecciones de diarios que están en el museo, ¿también vendrían para aquí? Exacto, justamente esos eran los que mencionaba recién, que debido a las condiciones en las que estaban decidimos traerlos para acá. Hay publicaciones de principios del siglo XX, de 1907, 1920, digamos, publicaciones muchas, digamos, que era lo típico de la época, publicaciones vinculadas con partidos políticos específicos. Bueno, el tiempo con el radicalismo, luego hay una publicación que se llamaba Conciencia Proletaria, o sea, vinculada con el socialismo, pero eran publicaciones que no tenían mucha vida, y tampoco no tenemos las colecciones completas. Qué lindo, me parecía mucho más, curiosamente, pero era objetivo eso, que por ahí hoy, tanto periodismo encubierto, que trabaja para uno y para otro, era mucho más sano eso. Y sí, digamos, era una costumbre vinculada con la honestidad intelectual, si se quiere, ya se avisaba a qué sector se pertenecía. Ojalá, tendría que volver ese tipo de publicaciones, porque por ahí uno lee y sabemos que se atarquiversan las cosas, y lamentablemente antes no. Sí, sí, ahí creo que coincido, porque uno ya sabría qué publicación leer, básicamente. Gustavo, han hecho un trabajo de ordenamiento muy lindo, ¿eh? Sí, con el equipo de trabajo que tenemos, nos pusimos a ordenar, básicamente. La tarea cotidiana es de limpieza y conservación. En algunos casos, hemos enviado al taller de restauración de la Biblioteca Sarmiento para que nos arreglen algunas publicaciones, restauren, precisamente, algunas publicaciones. Y luego, nuestro gran proyecto es digitalizar parte de la documentación que tenemos acá, para que en un segundo momento, el usuario acceda al acervo documental desde su casa, por ejemplo, y no tenga que estar manipulando el documento, que es lo que menos se desea, digamos. Cuanto menos toquemos los documentos, mejor. Sí, hay cosas muy valiosas. Yo me acuerdo que encontré alguna vez, no sé si está todavía, con el primer libro de los presos de Lincoln, que nos daba un panorama de cómo era en aquel entonces la conducta de aquellos vecinos, se notaba también el analfabetismo debido a algún tipo de infracciones. Un poco nos metía en la vida cotidiana, curiosamente, un simple libro de presos. Exacto, es el registro, digamos, también las conflictividades se trataban en el juzgado de paz, digamos, tenía jurisprudencia el juzgado de paz, por eso, digamos, la cercanía a esa documentación. Y después, bueno, todo eso se llevaba a Mercedes, jurisdicción de Mercedes y luego Junín. Pero sí, al principio del siglo contamos con esos registros.